¿Qué gusto saludarlas? Bienvenidas. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de Tepito para el Mundo. Eunice Rendón, bienvenida. Ahora, pues la última vez que nos vimos en estos foros hablábamos de Agenda Migrante, que eres muy activa, pero ahorita platícame qué estás haciendo. Pues estoy, obviamente sigo muy en conexión con los migrantes. Este proyecto también es llevar justo esa visión positiva de México a Estados Unidos que hace falta con un presidente como Trump. Y bueno, ahora estoy como secretaria ejecutiva adjunta del Sistema de Seguridad Pública, trabajando con el doctor Durazo ahí en estados y municipios para fortalecer la seguridad. Mi querida reina del albur, Lulú, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto vernos de nueva cuenta. No, al contrario, el gusto es para mí. Y juntas, platícame, ¿de qué se trata? Pues mira, Lourdes y yo ya tenemos una larga historia trabajando juntas. La verdad, yo tuve la fortuna de conocer este barrio ya hace ya algunos años. Ya algunos años. Desde que pasó lo del Jeven, me mandaron a ver, ve a trabajar allá, a ver qué se puede hacer. Y de ahí nos conocimos, una historia larga, con ella, con Mayra, con otras gentes del barrio, con Daniel Jiménez Cacho, a quien conocí también en el barrio y con quien hemos hecho proyectos como Safari, etc. Y bueno, de ahí siempre está, no importa en qué trabajo esté, siempre he estado unida a este barrio que quiero y admiro tanto. Y a la gente como Lourdes y Mayra, que pues ahora son mis grandes amigas también. Y siempre a favor de la prevención social, creo que eso hay que mencionarlo. El barrio tiene una cara que pocos conocemos o que quizá públicamente no se conoce tanto. Y eso, proyectos como el que hoy te traemos a enseñar, justo es lo que busca enseñar la otra cara de Tepito. Exacto, porque pues en las noticias muy frecuentemente hablamos de este Tepito como el Barrio Bravo, de este Tepito de la piratería, de Tepito de la inseguridad. Pero pues me uno a lo que dices porque conozco a la señora, conozco a mucha gente trabajadora y muy valiosa. Entonces proyectos como este pues no hacen más que enaltecer parte de nuestra cultura en México. Entonces todo sucedió porque viendo una pasarela en Nueva York, de repente me llamó la atención una camiseta que decía primero Tepito. ¿No? La vi ahí con unos diseños extravagantes de este diseñador que... Ricardo Seco. Ricardo Seco. De Torreón, pero que vive allá. Ok. Eunice los reúne y surge esto de resiste, que tiene que ver con Tepito. Claro. Y la pasarela en Nueva York, que también en París y próximamente estará en México. Y de repente otra playera que decía me canso ganso. Vamos a pasarles este breve, este video para que ustedes sepan de qué estamos. Bueno, también había otra playera. ¿Nos la quieres enseñar tú, Lulú? Sí, claro que sí se las enseño. A ver. Aquí está, que dice, bueno, entre otras, lo que usted, ¿qué dice? Cabrona. Cabrona. Y además trabajando duro, mujeres empoderadas, mujeres, mujeres no se dan nunca... Sin miedo, mujeres empoderadas, mujeres trabajadoras, luchonas. Mujeres que confían en ellas mismas, mujeres... De mujeres. Perfecto, muy bonita, muy bonita toda. Claro. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo que planeamos con Ricardo, una vez que vino, yo lo conocía porque él había hecho diseños promigrantes que se llaman a los Grammy y así varios artistas. Entonces por Paola, también Villarreal, quien nos unió. Y cuando vino a México, pues conectamos muchas ideas y él me dijo, es que a mí me interesa esta parte social. Entonces dije, si tienes tiempo nos vamos de una vez a Tepito. Nos fuimos, nos fuimos al puesto de Lourdes, ahí nos encontramos con Mayra y con ella y empezamos a desarrollar muchas ideas y salió esta colección Resiste con un componente social muy importante. Primero, quitar el estigma de un barrio que nos parece tradicional, histórico y con muchas cosas positivas e interesantes para la moda y para el mundo. Entonces, primero era eso. Y segundo, poderlo conectar también con una visión para quitar este estigma y para incluir, por ejemplo, a jóvenes en conflicto con la ley, para incluir a aquellos que les ha faltado acceso que además, pues hoy voy muy a tono con lo que el propio presidente Andrés Manuel ha dicho nosotros en la secretaría, tanto con el secretario Fabri como con Durazo, hemos estado trabajando estrategias de prevención que busquen darle acceso a los que más les ha faltado justo esa conexión. Y bueno, entonces con Ricardo, el acuerdo que hicimos es que íbamos a llevar esto a Nueva York para que lo viera el mundo, pero también con otra cuestión muy importante. Hay algunos diseños, como este y otros tres, que únicamente se van a vender en Tepito para pasar de la ilegalidad a la exclusividad en este barrio, conectando a estos jóvenes en pequeñas empresas de serigrafía, que ellos sean quienes las produzcan y las vendan, también puestos como el de Lourdes, que será el primer punto de venta. Y entonces tenemos un eslogan, si no es de Tepito, es pirata. Si no es de Tepito, es pirata. Platícame cómo decides entrarle a este proyecto. Bueno, eres una mujer trabajadora, como muchas mujeres en Tepito, que de repente pues tienen que sacar adelante solas a la familia. Claro. ¿Cómo te integras, mi luna? Este, mira, me invita la doctora, acordamos que sí se hace y pues nos va a servir para los jóvenes que precisamente en vez de que estén ideando cómo hacer una maldad, mejor que se ganen un peso y que llegue su dinero a su casa de buena manera. Y eso fue lo que me hizo decir sí, sí, que sean los jóvenes los que trabajen la playera, quitarle un poco el estigma al barrio. Hemos tratado de limpiarle las letras, pero... Con recorridos culturales. Sí, claro. Sí, con obras de teatro que se han llevado a cabo. Así es, pero nomás hemos logrado limpiar dos letras, la T y la E, los demás siempre lo van a tener sucio. No. Pero esto nos va a servir a los jóvenes del barrio que salgan adelante sus familias. Como lo hiciste tú. Así es. Me acuerdo que fuimos a tu casa, amablemente nos abriste las puertas, conocimos parte de tu familia, parte de donde planeas todas tus cosas y en un álbum de fotos, mi querida reunirse amigos, pues yo veía que de repente tú y tu familia, o de repente más la familia que doña Lulu, pues han viajado a lugares increíbles en el mundo, pues con el sudor de su frente, con el trabajo de todos los días, con esas desmañanadas. Y pues me parece que una iniciativa como esta, partiendo de gente que sabe cómo se gana a uno la vida, pues puede tener un éxito fantástico. Claro, claro. Tan es así el trabajo que hoy te traje este libro. Cada que te veo... Que te veo palpito. Cada que te veo palpito. Guía básica y unisex para alburear Lourdes Ruiz, acá la reina del albur y Miriam Mejía. Y un chile, está muy bien. Sí. Pues muy bien, entonces ahorita que sigue, ya la pasarela pues anda por el mundo también y pues estará, está en México. El día 8. Sí, el día 8 vamos a hacer un evento ahí en el barrio, justo en la preventa, para los que quieren la de Mecanso Ganso, la de Cabrona, la de Barrio Bravo, varios diseños muy buenos que Ricardo ahí se aventó. Entonces para quien los quiere va a estar esa venta ahí. En Azteca y Bartolomé, en mi puesto. Ahí vamos a estar todos seguramente. Ahí todos los invito. Y también otra cosa importante, ese día tenemos una sorpresa porque es el Día de la Mujer y vamos a hacer un homenaje a la mujer de Tepito. Así es. Con algo muy original que no les queremos adelantar mucho, pero que nos acompañen porque ahí en el barrio, en el mural de las cabronas, ahí vamos a tener algo especial ese mismo día que vamos a anunciarles antes. Pero bueno, creo que lo importante también es eso, que se ha visto el barrio, que se pueden conectar los mundos, que hay que quitar estigmas y barreras, la moda. Y el diseño y esto que parece tan inalcanzable, pues se conecta con el barrio y se vuelve algo increíble. Además, Ricardo está muy emocionado porque además me dice, me han buscado como nunca. Entonces realmente estamos hablando diario con él, conectando todo este proyecto. Y creo que lo más importante es esto. Esto también tiene un concepto de prevención, de inclusión, que me parece la palabra clave, y de demostrarle al mundo de lo que está hecho México en cada uno de sus rincones. En lugar a dudas. ¿Cuál es la lección? ¿Qué le dices a los tepiteños? ¿Cómo unirse? ¿Cómo sumar? ¿Cómo lograr esto de cambiarle el rostro? Realmente han salido boxeadores. En fin, infinidad de personalidades de este lugar. ¿Qué más podemos hacer? Trabajando. Lo hemos demostrado todos los tepiteños que trabajando salimos adelante. Que no necesitamos ser reconocidos, sino reconocernos nosotros mismos, nuestro trabajo y nuestra labor. Y mientras uno se reconozca a sí mismo, es más fácil que lo reconozcan los demás. Oye, y tus marchantas, tus amigas, los jóvenes se acercan a ti ahorita en esta etapa. ¿Y qué te dicen? ¿Cómo se siente? ¿Cómo vibra Tepito ante cosas como esta? Pues les parece perfecto. De hecho, antes de llegar aquí con ustedes, me encontré unos vecinos que me dijeron, oye, tú debes de vender las playeras. Apuéntate. Y le dije, a eso voy exactamente. Va a ser en el puesto donde va a ser la primera preventa. ¿Y qué vamos a hacer con la piratería? ¿Cómo les vamos a dar la vuelta? Tepito ya no va a vender piratería. Las playeras van a traer un eslogan que va a decir, si no la compraste en Tepito, no es original. Entonces, esperamos ir a Tepito para conocer estas playeras. Me imagino que va a haber varias, no nada más es un diseño. No, no son varias. Pero son, tanto nos gusta lo de afuera, que bueno, estas vienen de afuera para aquí. Y desde afuera están queriendo venir aquí para tener esas playeras, y creo que eso es importante. Y también, bueno, ya que van al barrio, hay muchos lugares muy bonitos que conocer, muy interesantes, desde la conquista que es ahí. Está La Conchita, donde estuvo atrincherado 93 días Cuauhtémoc. En la calle de Santana está una placa donde dio su ordenanza a todos sus tlatoanis. Está esa cobertura, esa cobertura que tiene Avenida del Trabajo, que hasta ahí actualmente se sigue viendo satelitalmente. Hasta ahí llegaba el dique del lago de Texcoco. Está el Morelos, que tenemos en Avenida del Trabajo, que lo trajo Maximiliano de Habsburgo. Es algo maravilloso. Y los colores y sabores del barrio. Claro. Las migas. Los colores. Sí, sí, sí. Sí, está la Casa Blanca, donde estuvo Oscar Lewin para escribir Los Hijos de Sánchez. Así que hay mucho que verle al barrio, aparte de ir a comprar. Y es nuestro tepito de siempre, además. Así es. Que nos llena de orgullo y de enseñanza. Así es. Aún dice Rendón, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Lourdes Ruiz, mi señora. No, al contrario, gracias a ti, Ana. Ni la primera ni la última. Así espero. Y estaremos en ese puesto, primero Dios, para ver muy orgullosamente qué va a pasar con esta venta de playeras, que ya tiene una demanda que no sospechaban un año. No. Pues los esperamos a que vayan a hacer sus compras al barrio. Gracias, Ana. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Así es. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.